El pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad lo que vamos a mostrarles es un poco de riles, como verán acá, y cañas que verán por detrás mío, de lanzar. Más que nada para pesca de costa, tanto riles frontales con carreteres icónicos, carreteres de casting, con diferentes capacidades, diferentes marcas. Tenemos la marca Tica, Caster, Waterdog, Omoto, algunos rotativos de la marca Omoto, de la marca Tech, de la marca Chief, algunos con devanador, tenemos sin devanador también, con Monomac, con frenos en trífugo, varios modelitos para la pesca de costa. Algunas cañitas, como verán acá, también para riles rotativos, frontales, de las clásicas Okuma Logito, por ejemplo, de las marcas que salieron campeones mundiales este año, de la Cibay, por ejemplo, que tenemos diferentes acciones, potencias, largos, en dos tramos, en tres tramos. También para aquel que quiera armarse su caña, tendemos varas peladas. En este caso acá tenemos una de la marca SEMPLE, para aquel que quiera armarse su caña de rodativo o de frontal. Y acá también tenemos, sí, una cañita de fibra, ya armada, con pasahilos desmontables, como las viejas escuelas, para lograr un lanzamiento mayor, que no se frene tanto el tiro. Así que bueno, tienen nuestros datos ahí, les pide la pantalla, cual cosa nos escriben, nos consultan por algún convicto. Recuerden que los pueden abonar también en cuotas, acá en el local, en tres, en seis, en doce o en dieciocho cuotas sin interés. Cualquiera de estos modelos que ven acá, cañas, riles, bombos completos, y bueno, y demás accesorios que se les puede agregar a la hora de la pesca de mar.